Bien, Flavia Martín, como recién lo anticipábamos, Albert Einstein's al 3200 es el lugar donde mataron a un hombre de unos 30 años cuando se encontraba con su actual pareja, su novia, tomando unos mates, reparando inclusive la bicicleta de su pareja cuando unos sicarios a bordo de un auto bajaron y le efectuaron al menos 9 disparos. Fueron 9 las vainas servidas que encontró la agencia de investigación criminal que estuvo trabajando hasta hace un ratito en el lugar y por supuesto que trajo la congoja y la conmoción de los familiares que por supuesto se acercaron allí al lugar y se encontraron con este hombre de 30 años agonizando en gran parte hasta que llegó el CIES para tratar de asistirlo, pero claro, cuando la ambulancia llega al lugar ya era tarde. 30 años, un hombre según cuentan sus familiares que no tendría problemas con nadie que se encontraba de forma momentánea en lo que es la vivienda donde lo ejecutaron, esta vivienda ubicada en la zona oeste donde estamos trabajando en este momento y que en ese momento los delincuentes a bordo de un automóvil bajan y terminan ejecutándolo directamente a él. No fue una balacera destinada a una vivienda, tampoco fue un ataque dirigido a parte de los vecinos que estaban en el barrio sino que fueron a buscarlo directamente a él de acuerdo a la primera hipótesis que va manejando la fiscalía que por supuesto actuó en el lugar. Esto ocurrió alrededor de las 17.30, plena luz del día en la zona oeste de la ciudad de Rosario, muy cerquita de lo que es la colectora con avenida de circunvalación, a metros o a pocas cuadras de lo que es avenida Juan José Paz, una avenida muy transitada por supuesto de la ciudad de Rosario, en la intersección de Albert Einstein y Brasil. Es donde se encontraba esta persona muerta luego de los disparos que le efectuaron en un arma calibre 9 milímetros de acuerdo a lo que pudo recabar la agencia de investigación criminal. En el lugar se peritó esta situación y nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la persona que se encontraba junto con él al momento del ataque. Presten la atención a este desgarrador relato de una persona que fue ejecutada a balazos y que no pudo resistir. Él estaba parchando a la bici, pasó una moto, me lo tirotearon, me lo dejaron tirado ahí, la ambulancia nunca vino y se me murió desangrado el pibe. ¿Vinieron directamente a dispararle a él? Sí, directamente. Él estaba sentado parchándome la bici. ¿Tenía algún problema con alguien? No, no sé, no lo sé yo. ¿Cómo fue su tarde? ¿Vos estuviste con él? Sí, estuve todo el día con él, estuve encerrado ahí adentro de mi casa, conmigo. Llegamos los chicos a la escuela. Volvimos, parchó la bici para que yo vaya a buscar a los chicos a la escuela y me pidió un vaso de coca, me di vuelta y escuché los dispares y lo veo que entraba arrastrándose, diciéndome, amor, amor me dieron. Lo abracé, le pedí que no se vayan. La ambulancia nunca llegó. La ambulancia, llamé la ambulancia, la ambulancia me decía que ya estaba en camino. La ambulancia nunca llegó. Se me murió encima mío. ¿No te llegó a decir él qué pasó, quién le tiró? No, porque no los vio tampoco. No los vio, le dieron de costado. ¿Él llegó a ingresar a la casa? Llegó arrastrándose, arrastrándose, llegó. Quedó tirado ahí donde está. Donde está quedó arrastrado. ¿Habían tenido algún tipo de inconveniente, amenaza previamente? No, no, nada. Nada. ¿Sentiste los disparos? Sentí los disparos y me di vuelta para ir hasta donde él estaba. Y cuando me doy vuelta, le venía arrastrándose todos engrindados. Diciéndome, amor, me pegaron, amor, me pegaron, amor, me pegaron. ¿La policía nunca llegó, nunca? Nunca llegó. La policía ni la ambulancia llegó. Después de una hora vinieron. El remisero que llamé para llevarlo al hospital me dijo de que no, porque le íbamos a manchar el asiento del auto con la sangre. Y se fue. Y ahora me mandaba otro remis, me dijo. ¿Lo podrían haber asistido, digo, si hubiese llegado rápido? Sí, sí. Porque una hora, hace una hora estábamos esperando la ambulancia. Si venía la ambulancia, él estaba con vida, murió desangrado. Ella murió cinco minutos antes de que llegue el primer móvil. Pasó a las 16 y fíjate, ¿a qué hora me avisaste vos? Cinco y algo. Y a las 16 le dispararon. ¿Cómo puede ser? Más de una hora. Más de una hora esperando una ambulancia. El chico se murió desangrado. ¿Y la ambulancia qué dijo? ¿Atendieron desde el CIE? No, no, llamó ella. Yo no sé qué comunicación tuvieron. Apenas le dieron los disparos, yo llamé la ambulancia porque me decía, amor, llamame a la ambulancia, llamame a la ambulancia. Entonces yo en el medio del shock, abrazándolo para que no se me vaya, tratando de calmarlo, llamando a la ambulancia, me decían, ahí te pasamos con el CIE. Ahí va el móvil. Y yo le decía que se me estaba muriendo y me decía que me calme. Nunca llegó a la ambulancia. Ni la ambulancia ni el comando. El comando llegó recién cinco y media, seis menos cuartos. ¿Ustedes viven en el barrio hace mucho tiempo? Yo sí, yo sí. Él no. Él no vivía acá. Él venía a verme a mí. ¿Cuánto tiempo hace que estaban? Tres años. Y un poquito más, no. Verdaderamente desgarrador el relato, Lucho, de la novia de la víctima fatal que termina asistiendo a su novia allí hasta el último momento. Y dos cosas muy claras, ¿no? Que van cada cual por su lado. Uno, el hecho en sí, la violencia en sí. Esto que todo indica que fue dirigido, que fue en contra de esta persona en particular. Y lo otro que se plantea también, ¿no? Que se esperó cerca de una hora la llegada de una ambulancia, de un patrullero. Bueno, sabemos de la complicación, de la falta de recursos que tienen ambos sectores, pero también sabemos que tal vez, y solo tal vez porque nadie lo puede asegurar, podría haber sido la diferencia entre la vida y la muerte de este joven, ¿no? Sí, y en muchos casos, Flavia, siempre contamos a menudo que son los vecinos quienes asisten a las personas heridas de bala y lo terminan trasladando a los nosocomios más cercanos, a los hospitales más cercanos que tiene al momento del ataque. Bueno, no fue este el caso puntualmente. Y el testimonio es verdaderamente desgarrador porque habla también de personas jóvenes, 30 años. Estamos hablando de un hombre de 30 años acompañado de su pareja que también es muy joven y que estaban en la vivienda pasando la tarde. En parte del relato, ella cuenta que le estaba reparando la bicicleta porque no quería que vaya más caminando a buscar a los hijos. Sí, que tenían ellos. Bueno, la violencia a flor de piel en este testimonio que recién estábamos compartiendo y un nuevo asesinato, un muerto más, el que acumula la ciudad de Rosario en un martes verdaderamente sangriento. Lucho, ¿se sabe si hay o pudo haber otras personas implicadas, me refiero a heridos o alcanzadas por las balas, entendiendo la crueldad con la que fue ejecutado este asesinato? No, Martín, fueron directamente a buscarlo a él, de acuerdo a lo que pudimos precisar con los investigadores, con los propios vecinos que en muchos casos tenían muchísimo temor. Y hoy particularmente nos tocó vivir, y lo cuento a modo de anécdota, pero también para que tomemos magnitud por lo que estamos atravesando. Los vecinos, que nada tenían que ver con el ataque, pero que tuvieron que vivir asombrosamente este asesinato de un vecino que se encontraba durante la tarde, se fueron espantados del lugar con los bolsos hechos de la zona. El temor de un montón de vecinos que deciden luego de estos hechos macabros, de asesinatos, de balaceras, resguardar a sus hijos, armar los bolsos e irse a lo de un familiar o mudarse a otro barrio rápidamente una vez que sucede esto. Lo cuento, porque es también una radiografía de lo que venimos marcando en los barrios, la violencia con la que se está viviendo y también la impunidad con la que se manejan los sicarios para ir a matar directamente a una persona. Sí.